Alberto, Rosario, Clara, Andrada y Georgina del Vez. Y estamos aquí porque nos reúne en particular el concierto doble que escribiste Georgina para flauta y piano, flauta, piano, y que vamos a interpretar este fin de semana aquí en la Filarmónica como parte de un concierto de música contemporánea. Pero antes de eso, Alberto, el otro día fui a un recital, en la Manuela M. Ponce, en donde tocaste de una manera casi sacrílega. Takemitsu me sea, Takemitsu me sea, Takemitsu me sea, y luego corta el liguete, corta el liguete, corta el liguete. ¿Cómo llegaste a eso en primer lugar? Porque estabas así como jugando un poco también cómo se comunican los dos. Sí. Los dos pares de compositores. Sí, sí. Me gusta hacer ese tipo de conciertos en los que hay una especie de vasos conductores entre diferentes compositores. Los he hecho con compositores, pues, Mozart, Haydn, Schubert, y luego también mezclando Schubert con Ligeti, Schubert-Ligeti, por ejemplo. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Me gusta mucho. Me gusta el, bueno, ese contraste de dos compositores, dos mundos diferentes, que en el caso de Takemitsu y Mechien, son dos mundos muy distantes, Japón-Francia, pero se ve una unión increíble entre esos dos mundos, igual que la había entre los pintores, los pintores de principio del siglo XX impresionistas, con Japón, por ejemplo, lo que les alucinaba. Pues, igual, ahí también esa vuelta de Japón a Francia, como diciendo, vale, también tenemos algo que ver con esto, ¿no? Y, bueno, en el caso de Kurt Ligeti, pues, está claro. Hasta ambos. Amigos, compañeros de estudios. Claro, claro. Y, bueno, es también una manera de hacer conversar a la música. A veces se tiene la sensación de que se programa un poco como uno quiere, ¿no? Digamos, a ver, se me ocurre, hoy voy a ser un Tchaikovsky, o mañana voy a ser un Mozart, o lo que sea. Pero quizá esa conversación es también un enunciado de una especie de curiosidad intelectual de qué quiere decir, de cómo se relacionan las cosas, ¿no es cierto? Sí, es así. De hecho, bueno, tú tienes suerte porque tú puedes elegir lo que programas, y yo generalmente no. Claro. O sea, yo de mis conciertos a lo largo del año, pues, todos son encargos. Tienes que tocar esto, tienes que hacer tal, tienes que tocar dentro de un ensemble, o ahora con orquesta te vienes a tocar este concierto. En este caso, pues, ha sido una suerte de poder decir, ¿qué quieres tocar? Maravilloso. Vale, entonces ya empiezo a establecer ahí unos vasos comunicantes entre compositores, y aprendo. Y habrá que hacerlo más, entonces. Claro, claro, claro. Y, claro, ayer tocaron juntos un programa, ahí sí, aparentemente, al menos, de una variedad brutal, ¿no? Desde Bach hasta terminaron con Jorge Torres, a mí me parece. Eso es. Entonces, ¿ya estabas familiarizada con la música mexicana contemporánea? ¿Habías tenido alguna comunicación con este país? Pues, la verdad es que poca. Grabé, tuve la suerte de tocar y grabar con la orquesta de Castilla y León, la orquesta de nuestra región. El concierto son de Arturo Márquez. Pero, si no, la verdad es que, en comparación así con Alberto, con los mundos de lo que hacemos, yo quizás soy un poquito más clásica todavía, pero me gusta mucho hacer contemporáneo. Me gusta tocar mucha música barroca y la música de hoy. Siempre es como una sensación de que, por ejemplo, en la etapa de Mozart, la gente que tocaba Mozart tocaba la música contemporánea y siempre pienso que instrumentistas jóvenes tenemos también como esa misión para que la música siga viva. Claro, claro, claro. Y yo creo que también esa es la idea de Geo, de programar un compositor mexicano. No es la primera vez que te programamos, pero en esta ocasión muy contento de hacer este concierto doble amas con estos dos portentosos solistas. Y dime una cosa, ¿cómo inicia la idea de este concierto? ¿Ya tenías una idea particular por los instrumentos o por los instrumentistas que fueron otros los que lo estrenaron, pero tuviste una comisión? ¿Cómo fue? Sí, efectivamente. Fue Juan Trigos el que un día levanta el teléfono y está del otro lado y me dice oye, quiero cargarte un concierto doble para flauta, piano y orquesta. ¿Cómo ves? Lo estrenamos en seis meses. Y yo así, ok. Sí fue un reto. Un reto porque como poner en balance a estos dos instrumentos no es fácil. Entonces, a lo que me aboqué en un inicio fue a resolver el material de los solistas y que ese fuera como la columna vertebral de toda la pieza. También más o menos hice algo similar cuando hice mi concierto de piano. Tenía resuelta la parte del piano solista, aunque eventualmente tomara algo de los materiales de los solistas y los pusiera en la orquesta como para que conversaran un poco. Y luego, claro, vino todo el proceso de la orquestación, que fue un verdadero delente. ¡Gracias! 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 Pero, ¿sabes qué? Te iba a preguntar, ¿hay una energía casi rayando en lo violento en este? En este, digo, tiene alguna parte lírica y todo, pero está como cargado como dinamita, ¿no? Esto, ¿de dónde? Eso, tú cuando estás componiendo, ¿es simplemente como te está saliendo? ¿O es un proceso netamente intelectual? ¿O cómo vas, cómo vas, este... Mira, te cuento... Mezclando corazón y mente. Te cuento que esta pieza está inspirada en la parte de cinta, curiosamente, de una pieza para chelo y cinta, que se llama Forza d'Amor. Esta pieza, a su vez, está inspirada en un madrigal del siglo XV, un belenuchel de Paolo da Firenze. Es un compositor que está inscrito en este periodo, que se conoce como el Architilio, porque es un periodo súper interesante de la música, donde la rítmica se vuelve tan compleja, casi como la música contemporánea, ¿no? Y donde también los textos alcanzan un nivel de refinamiento muy particular. Entonces, tomé ciertas células que estaban en la cinta, que son las células melódicas que se escuchan en el concierto, y las notas que están en la melodía como los pilares, ¿no? Los pilares de todo el concierto. O sea, ciertas notas que están en la melodía van a ser el pilar. Como nota absoluta. Sí, como por ejemplo, el Do del principio, es que si tú escuchas estos fragmentos, estas células, vas a escuchar el Do como parte de la melodía, y por eso tiene una incidencia, vuelve, regresa, de broma, de decir, bueno, estos chicos, que el concierto está en Do Mayor. Pero sí, hay un control en cuanto a cuáles son las notas pilares en cada sección. Y luego, es que funciona muy parecido a las misas que se hacían con los cantos gregorianos, donde tomabas la nota y entonces alargabas muchísimo el canto como tal, y era la manera como se estructuraba la música. Esto es bastante similar. Todas las figuras virtuosas que tienen ellos, finalmente, son, o sea, siempre trabajo mucho con un cierto set de notas, y luego, cuando paso a una siguiente sección, normalmente las multiplico con diferentes técnicas estructuralistas, se puede decir, pero conservando siempre los pilares, ¿no? En cada frase. Pero lo que tiene tu música, además, es que no suena intelectual realmente, suena muy, muy de oír, y eso es padrísimo. Sí, bueno, lo que pasa es que la verdad, cuando a la hora de estar componiendo, sí estoy bastante en el piano. O sea, alguna gente sataniza eso, y puede tener razón. No, pero ¿quién lo sataniza? Bueno, no sé, o sea, sí, yo tengo que decir que cuando tomé mi primer curso con Franco Donatoni, así me decían, no, es que tienes que escribir en el escritorio, ¿ya? Sí, sí, es otra manera de decir. Sí, bueno, intenta saber intelectualizar, este, y lo que escribí en el escritorio, que fue más bien el comedor de mi madre, fue una música horrible. O sea, donde tenía mucho control de las distancias entre un evento y el siguiente evento, y un juego ahí en el tiempo para hacer sentir como que eran, claro, no sé qué. O sea, para ti lo que editas finalmente es el oído. Dime una cosa, ¿tú tienes oído absoluto, cierto? Ay, no. ¿No tienes oído absoluto? Absolutamente no. Ah, ok. No, es que tú, 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 ah, nada más fuera una pregunta. Sí. Pues, oye, gracias, gracias a los tres. No, gracias a ti, José, de verdad. Y, pues, que no se pierdan este concierto, la verdad, la gente que nos está escuchando. Y si ya pasó, bueno, pues, a lo mejor tendremos oportunidad pronto de ofrecerlo en nuestra mediateca. Gracias. 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 Gracias.